Año de 1945, donde el primer campeón mundial de peso medio fue Buscalio Buscalio y después vinieron, cantidad impresionante, incluso Enrique Llanes, uno de los campeones Y tú Tony Salazar, fuiste campeón mundial de peso medio Dos veces he tenido en mi poder el campeonato mundial medio El Rayo de Jalisco también tuvo el campeonato mundial de peso medio en un par de ocasiones Ray Mendoza lo tuvo en tres ocasiones Pero sin duda alguna Tony, el luchador que en más ocasiones ha ostentado el campeonato mundial de peso medio Sin duda alguna fue el Ray Moro René Guajardo, cinco veces campeón Cinco veces campeón mundial de peso medio, exactamente Yo creo que uno de los mejores luchadores que ha tenido la lucha libre mexicana desde que se inició en México Y aquí tenemos ya a Fuerza Guerrera que ha subido con su elegante zapatilla blanca Acompañando al satánico, campeón nacional de peso ligero Aquí está No, aquí está Fuerza Guerrera y el satánico Máscara año 2000 Y el gran Lismar que también sube con una elegante bata, con una elegante bata japonesa Y que se cuide Y que se cuide porque ahí viene el gran Shintaro Koshinaka Koshinaka está ahí, está muy enojado Shintaro Koshinaka fue campeón de karate de el Japón Y es el luchador que viene a retar al Lismar desde el imperio del sol naciente Desde el sitio en donde ha triunfado enormemente el gran Tamba Aquí tenemos el cinturón Este cinturón ya había pasado por manos del Jalisco Ya había pasado por manos del Lismar Ya había pasado por manos de Ringo Mendoza Incluso el solitario también tuvo este campeonato El mismo cachorro Mendoza también fue campeón mundial de peso medio En una ocasión, Enrique Llanes, Carlos Lagarde no fue campeón Santo fue campeón mundial medio Rolando Vera Gori Guerrero Gori Guerrero Tarzán López Tarzán López creo que fue campeón mundial welter Pero de los medios, Rolando Vera, Guajardo Ringo Mendoza Sangre Chicana Cuando esto se está iniciando Bueno, están haciendo el anuncio oficial En donde el satánico Daniel López Campeón mundial de la Alianza Nacional de Lucha De la NWA Está exponiendo su campeonato Que le quitara exactamente a Lismar La fecha fue exactamente la última función de diciembre De 1983 La última función de diciembre De 1983 Fue exactamente en diciembre El 2 de diciembre de 83 Y Lismar salía al día después Por eso si el Japón Hacia el Japón Todo está listo Y también está listo El Marqués Don Pedro Seftien mejor conocido como el Mago Muchas gracias Doctor Morales Haciendo muchos aspavientos Paseándose como un pavo real Tenemos al satánico Que todavía en estos instantes Ese es el campeón del mundo Vamos a ver si lo retiene esta noche Se recordará Lismar Voló Lo derribó cerca de las butacas Quedaron noqueados Cuando el referee contaba 18 segundos Regresó el satánico No pudo retornar Lismar Y automáticamente quedó como campeón del mundo El satánico Instrucciones del árbitro Vamos a ver que pasa esta noche La expectación es enorme La expectación es enorme Mucha gente lloró cuando Lismar Perdió su campeonato mundial El hombre que fue al Japón Y que regresó hecho un coloso De tierras del sol naciente Vamos a ver que pasa aquí Ahí sale Lismar ¡Inconfundible de azul! Oigan el grito ¡Lismar! 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 El grito de guerra de la multitud Apoyando al de la máscara azul El geniecillo Que fue certeramente bautizado Por el doctor Morales No hay nada, muchas fintas Y en máscaras dando instrucciones Vamos a ver si hay toma de refere Están estudiándose como dos fieras Vamos a ver que resulta aquí El candado cerca de las cuerdas ahora Apretando fuertemente en su llave tenemos al satánico Aprieta fuertemente el satánico Ahí tenemos la contestación del Eastmark, la cruceta Una clásica llave del judo que trajo del Japón la Uchigara Aprieta fuertemente allí Trajo muchas llaves Enriqueciendo su ya colección enorme Ahora rectifica Doble palanca a los brazos Satánico buscando la contrallave Un hermoso cuadro este de lucha grecorromana Un hermoso cuadro este Ahí está el doble tirante Es mucho muy fuerte el satánico El doble tirante Lo grande del Eastmark Es que en un solo año alcanzó las grandes alturas Otros luchadores, 10, 15 años A donde el Eastmark llegó tan rápidamente La palanca a la pierna Con torsión de tobillo La tijera corta Una lucha clásica hasta ahora El Eastmark está buscando la salida Se volteó y mejoró su posición Pero puede quedar para un medio cangrejo Logró zafarse a final de cuentas Pero cae otra vía y toque de espaldas olímpico Un segundo estuvo a punto de contar el árbitro Total nada El árbitro los amonesta Que no pierdan los estribos Que es lucha de campeonato mundial No es una lucha común y corriente Ahí está el Eastmark La palanca a la pierna Con torsión de tobillo Una llave muy dolorosa Ese es el punto David Nos dice Tony Salazar De el satánico Los tobillos Toque olímpico Uno, dos Se zafó el Eastmark El árbitro vuelve a intervenir Llamando la atención del Eastmark Se hace un medio candado volador Aplicando la palanca Una yegua voladora Esta va a ser una lucha seca De poder a poder Ahí está el estaca a la pierna Estaca simple Eastmark inteligentemente Tejió esta cruceta Atacando justamente Los tobillos De el satánico Después va al candado Aprieta fuertemente En su candado Una posición No es el típico Medio cangrejo Pero le está dando La torsión Una especie de Semi quebradora También a punto ahí Cosas que el trajo Del Japón Una ukiwasa El árbitro le pregunta Al gran Daniel Dice que está bien Ahí está un derribe Del satánico No hay nada para nadie Todavía en esta primera caída Las patadas voladoras Del Eastmark La gente le pide más Mucha gente opina Que el Eastmark No ataca Y que se vuelve un poco pasivo Es que él es un caballero Adiva del ring Y da mucho tiempo A que se reponga Su rival Hay cuerda Sigue la acción De la primera caída Por el cetro mundial En poder del satánico Al candado El árbitro viendo en corto Que no haya estrangulación Ahí está el candado La contestación aquí está A esta hermosa toma De lucha greco-romana De poder a poder Qué maravilla de luchador Es un hombre de goma No tenía salida Pero Eastmark La encontró Un hash y brillantísimo Va al candado El martillo Aplicado por el satánico Tirante Martillo y tirante Busca el toque de espalda Uno Dos El puente Hermosamente realizado Hermosamente El puente Fuerte Y después El cangrejo Trata de alcanzar Las cuerdas Y este Qué piernas Qué piernas Qué piernas Del Eastmark Está cediendo La llave Está cediendo Qué terrible Agonía Y cambia por rana Cambió por rana Está molesto No se explica Todavía el satánico Cómo se le salió Y no solamente Se le salió Sino que lo estaba Dominando La yegua voladora Candado volador De lado La posición difícil Después la ukihuasa Nada Nada para nadie Nada para nadie En la primera caída Hay expectación Grande en la arena Uno de los grandes Llenos de todos los tiempos En la arena México El geniecillo Vuela Y hace alarde De técnica De condición física De espectacularidad Y hace la ukihuasa Invertida Por un instante Parece que domina Y aquí está preparando El Supré Maravillosamente aplicado Uno Dos Tres Explotó la multitud Cuando Lismark Se apunta A la primera caída Que sufre tan extraordinario Ahí está el second Y la gente Entregada completamente Algo le ha molestado Al árbitro Algo le molestaba Al árbitro Y fue a la esquina Mire usted Como quedó El Supremo Auxiliado Por su second El Supré Fue extraordinario Ahí está el ring El campo de combate A una caída Está Lismark De recuperar El campeonato mundial El satánico Está a dos caídas El silbato Que se escucha Doctor Morales Adelante El doctor Morales Lleva la emoción A ustedes Mi querido Marquez Si usted trae Esa esencia Cien por ciento Internacional De la boutique Del gran Tony Salazar Que esto es un preludio De la gran emoción De la entrada De la primavera Con esas flores silvestres El aroma A campo Y un hombre Que la está pasando Mal Es Salazar La está pasando Muy mal Salazar Pel y Pel Herodes ¿Tú crees Que la va a pasar Este Por segunda vez Pero además La pasa mal Porque te imaginas El corte de pelo Son 25 kilos De diferencia Y además Es gran mérito Porque Manejar un hombre Que pesa algo así Como 117 kilos Pues es sin duda alguna Solamente Grandes maestros Como el gran Tony Salazar Excampeón mundial De la categoría De peso medio Ese mismo campeonato Que se está exponiendo Y que este es El campeón número 63 Cuando vimos ahí Una especie No de silla eléctrica Una desducadora Y le vuelve a repetir Se ve dominador Este es el momento En que el gran Lismark Debe de aprovechar Lismark Debe de aprovechar Este momento Continuar con ese castigo Porque el satánico Es el satánico Tres veces Campeón mundial Ahora le aplica ahí Una especie De candado Si candado Pero le agarró Un brazo Y parece Que se está rindiendo El satánico El gran Davis Dice que no Si Lismark Que ya fue campeón Mundial De peso medio Y que tuvo que renunciar Al título nacional Y que ahora está En poder de Jerry Estrada No aprovecha En este momento Bueno Ahí lo tiene que soltar Porque está tocando Está tocando Lo tiene que soltar No sé si estés de acuerdo Tony Pero ahí Este es el momento Fino de la lucha Porque ahí No debió dejar Que el satánico Tocara Porque lo dejó Que se recuperara Claro que sí Además debemos de recordar Que el satánico Es uno de los luchadores Más inteligentes Más oportunistas Hay en la lucha libre Y en un despido De Lismark Por ahí se le ve La oportunidad Este fue un error Garrafal De Lismark Pedro Un error Porque el satánico Lo llevó Y tocando la cuerda Hay que recordar Que no se puede Ni pegar con el puño Ni sujetar Por los cabellos Ni tocar la cuerda Y mientras él discutía Con el árbitro Se estaba reponiendo Abajo del ring El satánico Y me recuerda La cuenta larga De Dempsey Contra Tuna Y que cambió todo Así es Así es Debería Hemos visto En el último mes A este Lismark Fuera de su estilo Cometiendo faltas Sobre Herodes Perdiendo la concentración Es una pena Por ejemplo Que Lismark Está discutiendo Porque está dentro De las reglas Está dentro De las reglas Él no tiene Por qué discutir Al oficial Claro que no Lo que debe hacer Es no dejar Llegar al satánico A las cuerdas Para que tenga reposo Bien Y ahora vamos Esta desnucadora Esta llave En algún tiempo Estuvo prohibido Mi querido Tony Porque es un martinete Claro que sí No más que El tiempo para acá Se ha vuelto a usar Y las autoridades deportivas No han dicho nada De que siga prohibida Y por lo general Son pocos luchadores Los que lo aplican En la forma que lo aplican El equipo Míralo Inclusive Ha habido varios luchadores Que han estado Dos, tres años Con las vértebras Encimadas A causa de esta llave Si mal no recuerdo Bobby Lee Tuvo un problema De esta naturaleza Cuando perdió La máscara Con el santo Claro que sí Bobby Lee El ángel blanco El espectro Padre Varios han tenido Un problema ese Con el martinete ¿Hace cuánto Que no ves el martinete Mi querido Pedro? ¿Te acuerdas de Mendoza? Por poco le acaban La carrera Aquí está Aquí está Exactamente Lo que le costó A Lismar Haber dejado Que el satánico Se le fuera Las cuerdas Aquí está Y ya se lo habíamos Apuntado Ya se lo habíamos Apuntado Está ganando Cuando vamos A ir a la repetición Vamos a perder Con el satánico Hoy aspira Al campeonato Y creo que el satánico Es el único Uno de los pocos Luchadores Que ha tenido Tres campeonatos Tres campeonatos Dos mundiales Y un nacional a la vez Uno de la NWA Otro si mal no recuerdo De la WWF Y era campeón nacional Parece que es uno De los pocos Tony Así es El satánico Y Carlos de Lucio Lagarde Fueron Por el mismo estilo también Hablar de Carlos de Lucio Lagarde Es hablar del gran Carlos Del señor de Hidalgo Y el que les habla Es el señor de Querétaro Gracias doctor Morán Parecía que no salía Lismar A la rana Con esa perdió Ya estaba ganado Prácticamente el campeonato mundial Por Lismar Pero cometió Dos o tres terribles No batadas Discutir con el árbitro Se repuso el satánico Y los dos se ven bastante Castigados ahora Vamos a ver Que hace Lismar El tirabuzón El tirabuzón El tirabuzón Briosamente está aplicando El tirabuzón El geniecillo azul El satánico resiste La llave estoicamente Lismar caprieta Cada vez con más fuerza Cruce la espina dorsal Pero resiste valientemente El satánico Justamente un hombre Infernal es el satánico Por eso lleva ese nombre Y se quita la llave de encima Con este candado volador Y ahora Busca el toque de espaldas Uno Dos Y Por el tic De un reloj Vea usted En que malas condiciones Se encuentran Los dos luchadores El que tenga La mejor condición física Es el hombre Que estará ganando Será azul O será rojo ¿A quién va usted? Lismar lo caza Con el tope Lo repite El toque de espaldas Uno Dos Dos solamente Se le escapó Reconquistar el cetro mundial Por el tic de un reloj Dempsey dijo Cierta ocasión They never come back O sea Se van para no volver Muy difícil Reconquistar un campeonato Lo está buscando Lismar Lo impulsa Y se lo lleva Con la rana Y después Un puente Haciendo gala Dos Segundos Otra vez Que cerca Ha estado Lismar De reconquistar El campeonato mundial Ahora se arrastra Angustiosamente Se repone también El sataño Que es un toro bravo De Miura Y se lo lleva Y la rana Es uno Dos A punto De contar El tercer segundo Y se golpeó la cara El satánico Está muy golpeado Lismar Que está muy lastimado Vamos a ver A final de cuentas Qué pasa aquí Ahí se arrastra Ahora Ha estrellado En la unión De las cuerdas Lo prepara Ya no puede Pero Lismar Desperdicia Otra vez Segundos El tope Y El vuelo Sensacional Uno Dos Dos En un vuelo Pero abajo Perdió el campeonato mundial Lismar Las espaldas Están planas Pero Lismar No puede Incorporarse Lismar Que está muy agotado ¿Cuál Considera usted Que esté En mejor condición Física De los dos El azul O el rojo Como un toro Carga Lo bota Y va a volar Allí perdió El campeonato mundial Lismar Está muy lejos Está muy lejos Vuela Y se repite La escena Uno Dos No pudo regresar Lismar En la otra ocasión Regresó Usted recordará El satánico Vamos a ver El conteo continúa Si ninguno regresa El satánico Sigue siendo El campeón del mundo Parece que el satánico Angustiosamente Regresa Lismar Que está muy lesionado Lismar Se repone rápidamente Y regresa Lismar Regresa el satánico Auxiliado por Tuseco En forma ilegal Y ahí están los dos Ahí están los dos Como dos gallos De pelea Fuerza guerrera Fuerza guerrera ilegalmente Lo auxilió El falde volador Vamos a ver Uno Dos Dos segundos Ahora las espaldas Estaban planas De Lismar Pero el satánico No puede levantarse El drama Tremendo De la lucha libre El hombre Contra el hombre Desde los tiempos De las cavernas Vamos a ver Que pasa aquí Ahí es el árbitro Ahí se arrastra Y le aplica La de a caballo La llave clásica Del santo Que rindió A tantos hombres En su carrera Lismar La resiste Lismar Resiste la llave Prácticamente Es una llave Mortal Porque crujen Todos los huesos En la espalda De Lismar Oigan a la multitud Heredando El grito Del santo Y el apoyo De la multitud Un esfuerzo Grande El espíritu Renace Cuando lo apoyan Cerca de 20 mil Espectadores Las espaldas Planas Uno Dos Y de pronto Reaccionó Reaccionó El subconsciente El referee Contaba ya Dos segundos Ahí se levanta Lismar Las palabras Voladoras Las noticias Todavía tiene aliento Para las pasadas Voladoras Y aquí vamos a ver La zapatía Del gran Rito Romero Esto será histórico La zapatía La zapatía El toque de espaldas Ahora Uno Los dos Los dos Los dos Los dos Vamos a escuchar Lismar Porque hay que recordar Que cuando Él expuso La máscara En contra Del faraón También fue Un empate Entre el faraón Y él Y es el segundo Empate Consecutivo En este año De 1984 De este Lismar Levantándole la diestra A el satánico Y ahí le van a aplicar El cinturón merecidísimo Al doctor Al satánico Y decimos doctor Porque su nombre se deriva De el satánico Doctor no Que es como se originó su nombre Ese hombre que reiteramos Es el campeón Número 63 Ray Mendoza El Rayo de Jalisco Gori Guerrero Tony Salazar Cachorro Mendoza Buscalio El Rey Moro René Guajardo Pasando por el solitario Pasando por el perro aguayo Son algunos De los grandes luchadores Que en esta división De la categoría De la categoría De peso medio Han brillado Con singular alegría Que han brillado Con un enorme talento Con una impresionante Tenacidad Bueno yo creo Yo creo que El satánico Hoy demostró Del por qué Es uno de los campeones Más consistentes En esta división En esta división En donde tiene Retadores Por ejemplo En el plano nacional de la categoría De la categoría Este El Teo Teo